Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Aylalito. Cracks, en esta ocasión les traigo una partidita buenísima, bueno, les voy a spoilear de una vez, nos hicimos 8 kills, estuvo buenísima, la verdad sentimos rara la sensibilidad, pero pudimos sacar adelante la partida y no les spoileo si ganamos o no ganamos, pero estuvo muy crítica la partida, jugamos en solo, en solo vs solo. Espero que te suscribas, me apoyes y si te gusta este contenido lo vamos a seguir trayendo, voy a tratar de traerte videos variados como retos o cosas así en entrenamiento, déjame en la cajita de comentarios que es lo que quieres ver de mi y trataremos de hacerlo, si quieres verme yo a mi edad ir a trollearnos gente de entrenamiento, pues también lo haremos. Está muy emocionante la partida, espero te guste, te dejo con el video. Bueno cracks, ya estamos aquí dentro del juego y quiero enseñarte con quien voy a jugar, voy a jugar con el mismo personaje de Justin Bieber, con las mismas habilidades que les enseñé en el video pasado, que es Justin Bieber, Kla y Kelly para correr. Y ahora nos vamos a poner el traje de One Punch, que chequen que cabezota se le ve a Justin Bieber. En esta ocasión estamos jugando Free Fire Max, porque en la anterior fue Free Fire normal y todo lo vamos a jugar al Ultra, miren, nosotros estamos en una tablet que es el iPad mini 5 que nos permite jugar todo al Ultra, es gráficos Ultra e inclusive Free Fire Max, todos los aspectos, la calidad Free Fire Max, si ustedes están viendo la calidad. Esperemos que esta vez nos salgan unas buenas kills, porque la vez pasada solamente creo que hicimos 4 kills, así es que vamos a jugar estratégicamente, bueno, para los que dicen estratégicamente se le llama campear, nosotros no vamos a campear, si vamos a jugar estratégicamente. Por cierto, gracias a todos los comentarios que me están llegando de mi video anterior, yo sé que les gustó mucho. Spoiler, no hubo ningún comentario porque todavía no tiene reproducciones. Bueno, entonces ahora esta vez vamos a quedar aquí en Peak y les voy a ir narrando la partidita, lo que va pasando, ok. Como vemos la chismosa nos dice que traemos como dos personas exactamente cayendo aquí con nosotros, ahí va uno enfrente, creo que esta partida ya valió. Bueno, vamos a hacer lo posible, cracks, traemos puños. Ok. Perfecto, queda arriba. Creo que esta abajo. Ay, no se como la sobrevivimos. Déjame lootear, ok. Me curo rapidísimo. Ya sé por qué la sobrevivimos, por la habilidad de Justin, exactamente, porque él nos dio todo. Quiero decirles que no alcanzo a ver porque tengo la luz de la cámara ahí enfrente, entonces no alcanzo a ver. Déjame ver si le puedo subir más al brillo. No, ya es todo el brillo. Bueno, entonces vemos que tenemos gente en la escuelita, vamos a ver si le podemos dar preciso. Ok, no se asoma. Ah, Simón, ahí va. Ok, no le dimos. ¿Saben qué? Déjenme quitar la mira al 2 porque no veo nada con la mira al 2. Ok, vámonos. Hay que pasarnos al granero porque desde aquí no, no... No creo que podamos dar nada. Ok, ahí está. No, como... Le estoy dando en la cabeza, pues que no tiene cabeza o qué. Bueno. No sé, parece que no traigo puesta la habilidad de Kelly y corre muy despacio. Desde el video pasado lo dije, pero de verdad parece que no traigo... No sé si sí se tenga que poner así o activar otra habilidad, porque acuérdense que la renacida da otra habilidad. ¿Qué hacemos, cracks? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! ¡Ah, perro! ¡Ah, mamoncito, mijo! Ok, ahorita nos lo chingamos. ¡Ah, por qué no hay precisar! Eso le pasa por qué no hay precisar, cracks. Vamos a activar la curación de K. ¡Uy, gente! Sí, mo, gente. ¡Uy, ya lo vi! ¡Ya valimos, cracks! ¿Saben qué? Nos alejamos un poquito. Sí, lo mejor que podemos hacer es alejarnos. Porque pega durísimo este, compa. Vamos a hacer como que nos vamos, pero no nos vamos, ¿va? ¿Qué hacemos, cracks? La tenemos de perder. Creo que esta la vamos a perder. Déjenme ponerlo, aunque sea este. No sé por qué, no sé por qué, pero... Creo que no esté pegando. No, ya no va a salir, vámonos. Vamos a esperar a que venga por nosotros, cracks. O precisear lo que es lo que más fuerte hacemos nosotros, el preciso. ¿Para qué nos exponemos a ir por él? Si encontráramos una mira al 4, la armaríamos. Ah, ok. Se fue el granero. Se fue el granero. ¡Uy, mirita al 4, cracks! Vamos por él. Vamos por él. Con esta la armamos, ¿va? Espero que siga ahí. Ok, nos vamos a ir con cuidado porque estoy seguro que nos está esperando ahí arriba. No lo vi. Ah, ya lo vi. Este no es el balcón. Está en la casa donde caímos. En el balcón principal. Vamos a ver si no se va. Lo alcanzamos a precisear por aquí. No sé si se fue. Ah, Simón se está yendo. Vamos, 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 vamos. No sé por qué corre tan despacito. Ahí está enfrente. No, ¿por qué se fue? O sea, pero ¿por qué se fue si aquí estoy? No, hombre, ¿por qué se fue? Lo siento bien raro el juego, cracks. No sé si porque estoy jugando Free Fire todo al Ultra. No se me está lagueando, pero no lo siento tan, tan fluido. Quiero aclarar que este jugando sin grabar de verdad está muy fluido la tablet. Y ahorita, pues, no se me... Ahí va uno. No, está mal el botón. A ver, cracks. Está mal el botón. Hijo, ya lo perdí. Ah, ya lo vi. Asesinato triple. Perfecto, cracks. Perfecto. Parece... No sé si vieron ahorita que quise dispararle. Ah, perro. Perdón. Traigo gente atrás. ¿Saben qué? Vamos a darle. Se fue la antena, cracks. No sé si está huyendo o me quiere rodear. No, no entiendo qué está haciendo. Porque primero me dispara y luego huye. A mí se me hace que quiere... No, ya se está yendo a zona. ¿Saben qué? Nos vamos a subir a la garita. Vamos a asegurar esta partida, cracks. Ni modo, yo quería hacer más kills, pero... No se va a poder. Ok, vemos que nadie nos dé. Y no traemos una sola pared. Nos pusimos a corretearlo y no traemos ni una sola pared. Ah, bueno. Buenas decisiones que tomamos. Casi nos mata. Ok, vamos a agarrar esta. Uy, estaba bien chetadita esta. Muchacha. Voy a creer que me dejó llegar. No sé por qué me dejó llegar. Respiradores. Agarramos todo lo que traiga. Todo el loot. Tiramos todo esto. Perfecto, cracks. Nuestra cuarta kill. Empezamos bien en el canal, cracks. No hemos bajado de nuestras cuatro kills. Así es que si hacemos una más o dos más. Y si morimos ahorita, pues bueno, ya hicimos la cuotita de cuatro kills. Y llegamos a la final. Esto no se llama campear. Se llama, pues... Jugar con estrategia. Así dijo un amigo. Bueno, vamos a ver. No veo a nadie. Vamos a ver si trae silenciador. No me fijé si trae silenciador. No, no trae. Ya no salió la partidita, cracks. Qué callado está todo. No sé por qué. Ah, ya sé. También los botones estos están mal. A ver. Controles. Custom. Que se los para acá. Se los para acá. Y le bajamos la... Perfecto. Sí, porque se están abre y abre. Ya no supimos qué pasó con el que nos disparó. Sí. Nuestra quinta kill, cracks. Bien. Nuevo record en el canal, cracks. Ah, miren. Ahí está el que nos disparó. Nos quiere levantar la mira. ¿Vieron? Nos quiso levantar la mira. Ese truquito ya me lo sé. Déjenme ver. Vamos a precisiarlo para que no nos levante. Mira. Ahí está. Le mostramos la cara. Para que se confíe y nos salga a apuntar. ¿Ok? Este truco es... Que se confíe y nos apunte. 6 kills, crack. 6 kills. Ha sido más, crack. Vamos a pasarnos a la casa de aquí enfrente. A ver si no nos topamos una persona aquí que esté campeando. Uy, me quiso disparar a mí. No escucho a nadie aquí. Ok. No. 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 Yo también pego. Bien. No, no. Estoy fregando. Revolución. 7 kills. 7 kills. Está perfecto. Vamos. Estamos poniendo la vara muy alta para el siguiente... Para el siguiente video, cracks. No traemos muchas balas de larga. No me fijé. No lo tiene nadie. Ah, nada más quedamos ese... Ese compa de allá y yo... Ya estamos en la final, cracks. No me había dado cuenta. Cruce los dedos. Por favor. Esta la tenemos que ganar. La tenemos que ganar. No sé si se subió o sigue ahí. No sé si se subió, cracks. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. La ganamos sin vida. Bien. Perdón por el grito, cracks. Bien. La ganamos sin vida. Bien. ¿Qué más quieren en el canal? ¿Qué más que estas partidas tan fregonas que nos hicimos? Me parece que nos hicimos 8 kills. A ver, vamos a ver. Juegos. Efectivamente, 8 kills. 3,697 de daños. Y ganamos 74 puntos. Llegamos a... Heroico. Me parece que es heroico. No sé. Esto sería todo con el video de hoy. Muchas gracias por haber estado. Suscríbete. Dale like. Apóyame. Para llegar al millón de suscriptores. No nos falta mucho. Solo nos falta un millón. Bueno, cracks. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Bye.